Cada vez que agarraba la pelota y empezaba, inauguraba la jugada, esa inauguración, uno sabía que no era normal, que no estaba dentro de la experiencia del orden cotidiano, el orden cotidiano que hace a la competencia deportiva. Por eso fue un jugador extraordinario, lo extra es que esa jugada inaugural con la que él iniciaba el recorrido podía terminar en cualquier cosa, podía terminar en una sensación de mucha fruición, de mucho placer, pero sobre todo más a los que nos gusta el fútbol como eficacia, terminaba siempre o en un gol o casi. O sea que no solo era un jugador que jugaba desde la belleza, que es algo muy propio de lo dionisíaco, sino también desde la eficacia, o sea vos sabías que él te ganaba un partido. Diego es ídolo porque es tan sucio como nosotros, porque vivió como cualquiera de nosotros entramado entre lo lindo y lo feo, lo que se resuelve y lo que no, lo posible y lo imposible. Me parece que en ese sentido la identificación pasa por otro lado. Me parece que hasta podemos pensar en una deconstrucción de las idolatrías más comunes que suelen hacer del ídolo una especie de maquinita de la perfección, frente a la cual resulta para nosotros una inspiración, digamos, hacia lo perfecto. Me parece que Diego es todo lo contrario. Por eso es una idolatría que va por otro lado, que es mucho más humana, ni llanamente, diríamos, demasiado humana. La demasía de lo humano ahí es en ver en Diego todo lo bueno y todo lo malo, que es básicamente vernos a nosotros mismos. Es un gran transgresor del sentido común. siempre estuvo en el lugar en el que, no en el lugar, nunca estuvo en el lugar en el que había que estar, pero tampoco estuvo siempre en el lugar equivocado, estuvo siempre en el margen. Y el margen rompe el binario. El margen es el que demuestra parte desde adentro que es posible desarmar estructuras tan fijas. Me parece mucho más loable, una gesta, una épica, hecha desde los márgenes, que desde un pretendido lugar afuera que termina siendo funcional muchas veces con el adentro.